El Gangnam Style es mundialmente conocido gracias a SAI, pero a muy pocos afortunados saben a qué se refiere y entienden las referencias detrás de él. Y en este video te lo explico. Gangnam-gu es uno de los 25 distritos de Seúl, Corea del Sur. Situada al sureste de Seúl, significa literalmente sur del río. En el censo del 2010, el distrito era el cuarto más poblado de Seúl, con una población de 527.641 habitantes y el tercero más extenso, con una superficie de 39.5 kilómetros cuadrados. Es una de las zonas más concurridas de la ciudad, en la que se encuentran numerosos centros comerciales y de entretenimiento, como Abjujong, el Coex Mall y la zona alrededor de la estación de Gangnam. También se encuentran en este distrito el área de negocios de Tejerano, en la calle de Tera. Perdón si lo pronuncio mal. Y el complejo Coex KWTC o Coex KWTC. El estilo Gangnam, del que tanto habla SAI en su primera canción mundialmente reconocida, fue el video más visto del 2012, ganó el récord Guinness por el video con mayor cantidad de me gusta y fue el mejor video en los MTV Music Awards. Es también el argot surcoreano para referirse a las personas que pasean o viven en Gangnam. Las calles, llenas de jóvenes muy bien vestidos, que lo único que buscan es ser vistos allí, codiéndose con los más ricos de la ciudad, en tiendas de lujo, clubes, restaurantes, bares, en cualquier lugar que esté allí. Pero, ¿qué es exactamente el estilo de Gangnam? En una sola palabra, ostentoso. Gangnam tiene las tiendas más exclusivas y del ojo que se puedan encontrar. Ni Vuitton, Gucci, Cartier, Prada. Si vas allí, tienes que lucir realmente como una persona que merece estar allí, no puedes ir con cualquier ropa. El Gangnam Style es un sinónimo de obsesión por lo ostentoso, lucir costoso. En una entrevista recuperada de Infobae, hay varios chicos que dicen lo que es para ellos el estilo Gangnam. Cada vez que voy a Gangnam, siento que la gente va para enseñar cuánto dinero tiene. Gangnam es únicamente un lugar simbólico. Y creo que la canción refleja realmente a Corea, donde la gente joven, entre la que me incluyo, disfruta de la agitada y loca noche. Si bien el verdadero significado sobre qué es el Gangnam Style no está muy claro incluso entre quienes han ido a Gangnam, podemos darnos una idea sobre a qué se refiere y espero que este video les haya ayudado a esclarecer sus dudas un poco. Espero también que se hayan entretenido y hayan aprendido un poquito más sobre Corea del Sur. En los comentarios cuéntenme para ustedes qué es el estilo Gangnam. ¿Alguna vez han ido a Corea del Sur o les gustaría ir? Y aprovechando que estoy de preguntona, ¿de qué les gustaría que fuera el siguiente video? Mientras tanto, les cuento que el siguiente sábado voy a subir mi reseña con algunos spoilers muy pequeñitos sobre el anime Yuri on Ice. Así que suscríbanse y activen la campana de notificaciones. También me pueden seguir en Instagram, donde podrán responder y votar algunas encuestas sobre el contenido de este canal. Y si gustan, ¿por qué no? Conocerme un poco más. Yo soy Hanna y adiós. Yo soy Hanna y adiós.